¿Por qué? Porque soy el feo de la familia Sin plata alguna, sin limosina Pero parece que soy sabroso Cuando canto un ritmo pegajoso Cuando baby era rena cuajo Me ataba y respiraba como un pez Ahora que soy grandecido En el pantano salto y canto a la vez No me gusta que las princesas Me den besos, me den besos No me gusta salir de día Me estreso, me estreso No me gusta que las princesas Me den besos, me den besos No me gusta salir de día Me estreso, me estreso Y si viene un terremoto Me escapo Y si viene bicicleta Me escapo Y si viene un reggaetón Me escapo ¿Por qué? Porque soy un sapo Y si viene un terremoto Me escapo Y si viene bicicleta Me escapo Y si viene un reggaetón Me escapo ¿Por qué? Porque soy un sapo Porque soy el feo de la familia Sin plata alguna, sin limosina Pero parece que soy sabroso Cuando canto un ritmo pegajoso Cuando baby era rena Coajonataba y respiraba como un pez Ahora que soy grandecito En el pantano salto y canto a la vez No me gusta que las princesas Me den besos, me den besos No me gusta salir del día Me estreso, me estreso No me gusta que las princesas Me den besos, me den besos No me gusta salir del día Me estreso, me estreso Y si viene un terremoto Me escapo Y si viene bicicleta Me escapo Y si viene un reggaetón Me escapo ¿Por qué? Porque soy un sapo Y si viene un terremoto Me escapo Y si viene bicicleta Me escapo Y si viene un reggaetón Me escapo ¿Por qué? Porque soy un sapo Y si viene un terremoto Y si viene bicicleta Y si viene un reggaeton ¿Por qué? Porque soy un sapo Y si viene un terremoto Y si viene bicicleta Y si viene un reggaeton ¿Por qué? Porque soy un sapo Y si viene un terremoto Y si viene bicicleta Y si viene un reggaeton ¿Por qué? Porque soy un sapo Y si viene un terremoto Y si viene bicicleta Y si viene un reggaeton ¿Por qué? Porque soy un sapo Gracias por ver el video.